buenas mis amigos de youtube cuánto tiempo tenía días que no me veían eso preocupó porque estamos de vuelta y si me extrañaste déjame un like porque si no fue así tengo mucho contenido para que si me extrañes ahora lamento que tengo un tiempo que no subo vídeos lo que pasó fue que estuve de viaje como estuve de viaje antes de irme de viaje dejé los vídeos preparados para que ustedes lo puedan disfrutar pero 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 como nunca se da como no quieren las cosas se me borran todos los vídeos de oro no tenemos nada ese día yo quería morirme no me morí estamos aquí vídeo nuevo vamos con un vídeo nuevo el día de hoy es hombres versus mujeres sabe que el hombre no puede ser la mujer la mujer no puede vivir sin el hombre pero en realidad no son muy iguales la mujer tiene su cosa el hombre tiene su cosa como por ejemplo cuando el excedero es que la mujer va a salir a un fin de semana y el hombre va a salir un fin de semana el hombre en una mochila hecha pantaloncillo un baguín si no va a bañar cuál de sueltes por un hotel y cepillo está se estamos redimigente las mujeres la mujer se entre maleta un bultico en la cartera no le cabe nada full 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 punto para los hombres cuando la salida es solamente la misma noche la mujer se prepara el hombre también se prepara la diferencia está en que el hombre como salida 9 a las 8 y media se baña se cambia se alista se tiene casi todo lo que tiene que hacer y está ready antes de la hora antes de la 9 ya está ready en el lugar las mujeres empiezan a las 7 de la noche se maquillan se bañan se cambian de todo yo no entiendo todo en el bar lo lindo el caso es que el hombre va 20 25 minutos antes a buscar a la puerta de su casa y tiene que operar duras más esperándola ya porque nunca está aquí está siempre que esperar siempre oye que me diga que tiene una jeva o que conoce una amiga que no tiene que esperar a cuando van a salir oye presente cuando van a hacer una compra el hombre va necesito jabón cloro y visto link coge para el super entra en el super jabón cloro pistolín salir mujeres las mujeres hacen una lista de lo que quieren pero yo no sé para qué la lista porque si la lista de cinco cosillas traen 20 y separan la chequea o sea ella van todos los días supermercados normal saben lo que cuesta saber lo que quieren pero cuando llegan allá si hay tres jabones ya tiene que chica de los tres usados pero frente y que de nuevo barato pero sea bien las mujeres en que tú manda el hombre con 100 pesos hace esa misma compra y no cuarto si es justo o no le dan siempre así la mujer no a las mujeres siempre les sobra o sea tuve que ella la lista de la compra y ya la hace y ya compra todo y le sobra dinero y compra cosas demás top a la mujer porque en verdad no sé cómo que lo hacen compran todo siempre sobre su menudo y llevan cosas que dictaban en la lista como no hacen no sé dímelo ahí el favor cuando hablamos de vehículo el vehículo de la mujer se puede hacer vehículo porque yo creo que la segunda casa porque ustedes meten todo ahí o sea cepillo maquillaje tienen una chancletica para manejar y se hagan por los tacos o unos zapatos tienen ahí hoy en tiene entonces su segunda casa la mujer en el carro ella no saben de aceite y no saben de freno ella no saben de agua de cuerdas de nada de nada ella no más sabe de chale gasolina de palante yo creo que a chepas y se pichó una goma sabe porque le dan para allá en cambio el hombre tiene su cajito clean lo tiene con su comita sentía barol limpiecito y celoso con ese carro junto palo a mi entender un problema que es yo creo que el problema desde la creación del hombre hasta el día de hoy que no se ha podido resolver necesito que siempre tienen la respuesta es el problema de la comida entre una salida con un hombre y una mujer no importa si son amigos y son novios y son esposos y son primos no importa ustedes nunca saben lo que quieren comer pero yo no entiendo por qué porque por ejemplo yo le digo a la jeva mía que vamos que tú quieras de comida a no sé lo que tú quieras ok digo yo vamos por McDonald's ay no McDonald's no porque yo voy mucho hamburgues pero entonces que tú quieres que te compre todo lo que tú quieras lo que tú quieras vamos para pizza hot no pizza no porque tú sabes que mucha grasa ok que tú quieres comer todo lo que tú quieras pero ok nunca quieren de nada pero tampoco quieren decir para qué quieren el problema es que está bien yo me quillo cojo pues McDonald's compro mis hamburgues compro mis papas fritas pero cuando yo la compro me está cogiendo la papa damos una mordida una mordidita una mordidita que se lleva en mitad de hamburgues y no quería nada como todos son así mujeres cuál es la necesidad si ustedes quieren algo pídalo desde el inicio hasta el final de los siglos y los siglos necesitamos una solución a esto ya muere basta mujeres y hombres cuando se trata de fotos eso es una cosa drástica porque las mujeres se tiran 200 fotos de esas 200 fotos le gustan dos de esas dos fotos le gusta una de esa una la edita le pone 50 filtros y adivinen que al final ya no le guste y no la sube el hombre en cambio se tiran dos fotos sube una y la otra la borra simple verdad sencillo en cuestión de estética personal los hombres no nos complicamos mucho la vida literal un hombre se puede poner un pantalón hasta tres mesas de semana con diferentes sueltos y resuelve un hombre si está muy peludo lo que se mete una gorrita se pone una gorrita tiene que salir sin peinar sale sabe el hombre no se complique la vida en cambio las mujeres y en esa producción ella no sale o sea o sea y tú crees que yo salga y me encuentro a fulanista en el super y así tú estás loco yo yo ni voy yo así que me tuya no la mujer la mujer no se deja tuya la mujer o la mujer es nadie no nunca yo a salir que me vea fulanista de la universidad y después se ponga a hablar por ahí y que a mí de barata y que en olla si tú quieres para mí espérame por lluvia se ponen a hacer su flow se bañan se ponen un flow los cabellos no quita se quitan el tubi oye al colmado que vamos al colmado que vamos a comprar sopita pero hay que querer así nada como la diga al final si tú crees que hay una cosa de hombres de mujeres en verdad me pasé porque dije mucho a favor de los hombres mujeres desacatense pongan unos comentarios cosas que los hombres hacen que las mujeres son mejores ponganmelo ahí ponganmelo ahí nada mi gente espero que les gustó el vídeo desean mucha falta a todos estamos aquí de vuelta vamos a dar vídeo por pila vídeo por pipa hay muchos vídeos mucho contenido nuevo tienen señores suscríbanse denle like compartan este vídeo contenido de nuevo 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 mucho vídeo nuevo comparte suscríbete y dale like nos fuimos